El acta del día corrió por parte del nuevo portero de Liverpool, Alisson Beca, quien aplicó un tremendo gesto de caballerosidad con su compañero de equipo de posición Loris Carius. La llegada del brasileño al equipo significó la titularidad asegurada, ante eso los Reds le brindaron la posibilidad de escoger el número uno, el principal que todo portero desea, pero Alisson dijo que no, prefirió el 13 antes que quitárselo al alemán. Un gesto que se le aplaudió en redes sociales, pero que sin duda deja ver que ser portero no es fácil y Alisson sabe que los errores los comete cualquiera y no por eso hay que quitarle el primer número al que ya lo tiene. ¿Alisson se quita el sombrero? El gran gesto del arquero brasileño con su compañero Loris Carius en el Liverpool. Almohadilla imperdible Https 2.s.barra barra t.co barra 2x886q7pic.twitter.com barra 6kab Fútbol picante, arroba fútpicante, august 3, 2018 Más noticias en MSN Eduardo López asegura sentirse más maduro ante las críticas. Vídeo de medio tiempo Haz clic para ver el vídeo completo Volver a reproducir Vídeo siguiente Leighton reconoce que Atlas aún no ha librado el descenso Lo rojinegro se encuentran 13 puntos arriba de Veracruz, último lugar en la tabla de cocientes. Medio tiempo Jugadores que se retiraron de la Liga 1010 en 2017 Jugadores que se retiraron de la Liga 1010 este 2017 Medio tiempo De Tultitlán, Andorra La historia de Alan Peniche Su sueño de jugar en Europa llegó de sorpresa. Medio tiempo Un cancelar 0-0 Una 40 Configuración desactivado HDHQS de los Chofis se siente más maduro ante las críticas. Chofis se siente más maduro ante las críticas. Medio tiempo Ver más vídeos Compartir Compartir Tuitear Compartir Correo Que mirar Próximamente Leighton reconoce que Atlas aún no ha librado el descenso Medio tiempo 0-54 Jugadores que se retiraron de la Liga 1010 en 2017 Medio tiempo 1-13 de Tultitlán, Andorra La historia de Alan Peniche Medio tiempo 4-30 Murder Clown Luchador Gracias al básquetbol Medio tiempo 3-47 Adriana Jiménez Regresa a la piscina La universal 2-30 Promesos del fútbol En 2007 ¿Qué fue de ellos? Soomin.televisión 0-53 Vamos por título Internacional Torres Nilo Medio tiempo 1-38 Arribas Negó ser conflictivo Pero no se deja pisar Medio tiempo 1-25 5 refuerzos De la Atlas Buscan brillar En Liga 1010 Medio tiempo 1-47 Henry Martin Compara la América Con selección Medio tiempo 0-37 Darwin Calma Espontáneo Regala su playera Y la ovación En medio tiempo 1-20 Sin tuca El campeón Regresó a los entrenamientos Medio tiempo 0-54 6 futbolistas Que truncaron su carrera Por las drogas Soomin.televisión 0-53 La mexicana Que le dio una medalla A Canadá Medio tiempo 2-47 Me dijeron Que la lucha extrema Que era una tontería Pagano Medio tiempo 3-57 Harry Kane Supera a Messi Como máximo goleador De Europa Expansión 1-3